Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. De México nos vamos a la India, donde miles de personas tomaron un baño en silencio en las aguas sagradas del río Ganges para limpiar sus pecados y buscar la salvación. Este ritual espiritual se celebra cada año y en esta ocasión reunió a casi 8 millones de devotos que esperaron su turno durante todo el día, a pesar del intenso frío en el lugar. ¡Suscríbete al canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! ¡Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos!